Hola, soy Blanca, vuestra profe de español en línea y hoy estoy con vosotros con un vídeo un poco diferente. Hoy os voy a hablar de curiosidades sobre España. De hecho, si este es un tema que os interesa, ya he grabado dos episodios para el podcast que os voy a dejar en la descripción, por si queréis escucharlo, hablando de curiosidades sobre España. Pero tenía algunas más y he pensado que no todo iba a ser contenido para el podcast. YouTube también merece un vídeo con cosas curiosas sobre España. Aquí estoy para hablarte de doce, no, once, perdón, once de ellas. Si estás preparado, empezamos. La primera curiosidad es que el único museo submarino del mundo está en España, concretamente en una isla de las Canarias llamada Lanzarote. He estado buscando en internet y es muy interesante. De hecho, parece que para sumergirte, para visitar el museo, necesitas sumergirte y necesitas un curso de submarinismo. Es decir, bajas al museo con bombonas de oxígeno y el equipo completo. Este museo se inauguró en el 2016. Así que, la próxima vez que visites Lanzarote, pon esto en tu lista de cosas por hacer, porque parece súper interesante. Si vives un poco más lejos y no tienes planes para visitar Lanzarote, puedes buscarlo en internet y ver un poco en qué consiste este museo. La curiosidad número dos es que los españoles somos grandes inventores. Oh, diría que España tiene grandes inventores, porque no creo que me pueda incluir en esta lista de grandes inventores. Entre ellos han sido españoles los que han inventado la fregona, un invento muy útil para limpiar el suelo. Aquí en el Reino Unido no es tan común. La fregona es una cosa que usamos para fregar los suelos. Pones agua y jabón en un cubo y con la fregona, después de barrer, friegas el suelo. Por supuesto, el suelo necesita hacer cerámica o no puede ser en moqueta. Probablemente por eso en el Reino Unido no es tan popular. Fregona, el chupa chus, ese caramelo con un palo que puedes chupar, fue inventado por un español también. El futbolín, ese juego con el que podemos jugar al fútbol como en una mesa o un cajón dentro de una mesa, también fue obra de un español. Lo mismo dicen que el traje de astronauta, el submarino y la anestesia epidural, entre otros. Porque, como os he dicho, en España tenemos muchas invenciones. Si conoces algún otro invento que ha sido creado por un español, cuéntame en los comentarios. La tercera curiosidad es que, como ya sabes, en España el 31 de diciembre, para despedir el año que ha pasado y empezar el año nuevo y, tener suerte, nos tomamos a las doce de la noche doce uvas. Pero esta tradición es una tradición más o menos reciente. Empezó en el año 1909. ¿Y por qué uvas? Pues porque ese año había exceso. Había demasiadas uvas y tenían que usarse. No se iban a tirar. Entonces, a algún español se le ocurrió la idea de, oh, cada persona necesita tomar doce uvas para tener buena suerte el próximo año y acabar así con el excedente de uvas. La cuarta cosa es algo que probablemente ya sepas, es que el aceite de oliva en España es muy popular. Somos uno de los grandes productores de aceite de oliva del mundo. De hecho, en España se produce más de la mitad de la producción mundial y de más calidad. La quinta cosa es que España tiene la tercera mayor esperanza de vida, solo por detrás de Japón y de Suiza. Probablemente es el sol, el estilo de vida, la comida, quién sabe. La sexta cosa interesante o curiosa es que el ratoncito Pérez solo trabaja en España. ¿Quién es el ratoncito Pérez? El ratoncito Pérez es un ratón, obviamente, que visita a los niños cuando pierden sus dientes de leche. Cuando a ti se te cae un diente, pones tu diente debajo de la almohada y por la noche viene el ratoncito Pérez y coge tu diente y al lugar te da un regalo. Puede ser dinero, puede ser un libro, una cosita pequeña. Y España es el único país en el que este personaje trabaja. Por ejemplo, en el Reino Unido, en los países anglosajones, ellos reciben la visita de un hada mágica o el hada de los dientes. En España, el ratoncito Pérez. Tu origen se remonta a... Dame un segundo, soy horrible con las fechas. 1894, cuando el futuro rey Alfonso XII perdió su primer diente cuando tenía ocho años. La familia real encargó al escritor Luis Coloma escribir una historia para contársela al futuro rey. Y este autor creó este personaje ficticio de un ratoncito que vivía en una caja de galletas en una confitería muy famosa de Madrid, la confitería Prats. Y esta historia ha ido pasando de generación en generación y todavía hoy en la actualidad los niños reciben la visita del ratoncito Pérez. Curioso, ¿no? Tengo curiosidad, ya he dicho que en los países anglosajones estoy informada de que es el hada de los dientes, que viene a recoger los dientes de los niños. Pero, ¿en tu país qué personaje de ficción recoge los dientes de los niños? Cuéntame en los comentarios. Así yo también puedo aprender algo. La séptima cosa que os quiero comentar es una que comenté en el podcast, pero quiero comentar aquí también porque me parece súper curiosa. Y es que creo que España tiene una de las tradiciones más raras o extrañas del mundo. Eso no lo he visto en ningún lado, es mi opinión. Te voy a contar la tradición y luego tú me cuentas. Esta tradición tiene lugar el 29 de julio en la localidad gallega de Santa Marta de Ribarteme. La celebración es la romería de Santa Marta, que será la patrona del pueblo, supongo, y consiste en que las personas que han pedido algo a la santa y lo han conseguido, normalmente está relacionado con temas de salud. Por ejemplo, si estabas enfermo y te has recuperado o has tenido una experiencia cercana a la muerte y has sobrevivido, ¿qué haces? Pues durante este día, en la procesión, haces la procesión al lado de la santa, metido en un ataúd y tus amigos y familiares te llevan a hombros. ¿Qué me decís? ¿Estraño o no extraño? Os reto a que me dejéis en los comentarios una tradición más extraña que esta. La octava cosa es que España es un estado aconfesional, que significa que cada persona puede creer lo que quiera. Y la razón por la que esto sorprende a muchas personas puede que sea porque la mayoría de los eventos, tradiciones, fiestas en España están relacionados con la religión católica. La novena cosa es probablemente otra que ya sabías. Y es que España, la fuente principal de ingresos del país, es el turismo. España es un país muy turístico. Pero, ¿sabes en qué posición está entre los países más visitados? Pues bien, recientemente España ha subido al puesto número dos de países más visitados del mundo, solo superado por Francia. Otra cosa curiosa que probablemente no sorprende a los extranjeros, pero sí a los españoles, o algo interesante para conocer, es que la ciudad más pequeña de España tiene 300 habitantes y se encuentra en la provincia de Burgos. La ciudad se llama Frías. Es una ciudad con encanto. Aquí tengo que decir algo, y es que en España tenemos ciudades y pueblos. No tenemos una diferencia como en inglés, que tenéis cities, towns y villages. Así que creo que Frías entraría dentro del rango de town, una ciudad pequeña o pueblo grande. La verdad, he estado buscando en internet para poder explicaros por qué Frías con 300 habitantes se considera una ciudad y no un pueblo. La verdad que no he sacado mucho en claro, pero supuestamente dice que una ciudad tiene calles, un mercado, tiendas, tiene una estructura. Y un pueblo no siempre tiene tiendas o un mercado, ese tipo de facilidades. También en internet decía que una ciudad tiene calles, mientras que un pueblo puede tener casas separadas, no necesariamente calles. Lo dejo ahí. Si esto os ayuda, genial. Si nos ayuda, olvidarlo. La undécima y última curiosidad que os quiero comentar es también sobre Canarias. Hemos empezado con Canarias, el Museo Submarino en Lanzarote, y acabamos con Canarias también. Y es porque en España, precisamente en Canarias, se producen plátanos, que es algo que sorprende a muchas personas. Así que ahí os lo dejo, para vuestro conocimiento. Hasta aquí hemos llegado. Estas son las 11 curiosidades que quería comentar con vosotros. Ahora es vuestro turno. Primero, no os olvidéis de mirar la descripción por si queréis conocer o ampliar vuestro conocimiento de curiosidades españolas con los podcasts que he grabado. Cosa número dos. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale al me gusta, porque eso apoya un montón mi trabajo. Y si no te quieres perder ningún vídeo que suba en el futuro, suscríbete a mi canal. Y, por último, número tres. Déjame en los comentarios si conocías estas curiosidades sobre España. ¿Cuál es la que más te ha sorprendido? Y si conoces alguna otra. Te leo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!